Cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal Principio Acusatorio y Derecho Probatorio en el Proceso Penal Peruano Participa de este evento especializado el 13, 14 y 15 de agosto en el Centro de Convenciones del Colegio de Abogados Como ponentes internacionales estarán presentes Vicente Jimeno Sendra, José María Asencio, Ana Clara Manacero, Mario Cadavid entre otros juristas peruanos de gran renombre Asume el cambio que propicia la Reforma Procesal Penal Inscríbete en la Corte Superior de Justicia de Arequipa Organiza Corte Superior de Justicia de Arequipa, ETI Penal y CAFAE del Poder Judicial